El Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN inauguraron la segunda fase de capacitación para la realización del cuarto censo nacional de talla en escolares. El censo se llevará a cabo del 20 al 24 de julio y se ha previsto tomar las medidas de 438.092 niñas y niños de primer grado de primaria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El cual será un apoyo a la planificación, toma de decisiones y ejecución de intervenciones. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.